La música ¡Arriba la cerveza! 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 Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta morada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de lo que se lo dañía en la mano Se lo dañía en la mano para que jugar a con él Y como era de lo que se lo dañía en la mano Se lo dañía en la mano para que jugar a con él Anoche en la madrugada me platicaba con dolor Laticaba con dolor anoche en la madrugada Anoche en la madrugada me platicaba con dolor Laticaba con dolor anoche en la madrugada Me pedía que me cantara esa cinta morada Y yo no me di la cara me lo pedía por favor Me pedía que me cantara esa cinta morada Y yo no me di la cara me lo pedía por favor Anoche en la madrugada me platicaba con dolor anoche en la madrugada Anoche en la madrugada me platicaba con dolor Laticaba con dolor anoche en la madrugada Me pedía que me cantara esa cinta morada Y yo no me di la cara me lo pedía por favor Me pedía que me cantara esa cinta morada Y yo no me di la cara me lo pedía por favor Ay, como resumen, yo no resumen y va resumen No, no resumen y va resumen Cuando me canse a ver en la arena No, no resumen, yo no me di la cara me lo pedía por favor Uno, dos, tres, cuatro No, no resumen, yo no me di la cara me lo pedía por favor No, no resumen, yo no me di la cara me lo pedía por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!